Esta niña es un peligro que venga Siempre que viene Me roba los catálogos Me roba mis brochas ¿Qué te ha gustado el catálogo de farmacia? ¿Qué te ha gustado hija? Una cremita ¿Una cremita? ¿Y un colorete? ¿Y qué más? Una macarilla No me va a salir cara niña ¿Eh? Una macarilla ¿También? Bueno Y sombra de ojos Sombra de ojos también Muy bien ¿Se lo vamos a pedir a los reyes magos? ¿Sí? Es cero Es cero Estoy flipando porque sabéis que siempre intento Daros opciones para que podáis hacer Las compras por internet Ahorrando dinero, ¿vale? Sabéis que soy súper consumidora de Letyshop Y estoy investigando Porque tengo que hacer varias compras Para una cosa que ya os enteraréis en un futuro Y estoy mirando en Letyshop Y es que mañana En Miravía Que es una de las firmas que tienen dentro de Letyshop Pues tienen una oferta ¿Vale? Por ser el 11 del 11 En el cual va a haber un montón de productos Que están tirados de precio ¿Vale? Es una firma que tienen electrodomésticos Ropa Tienen de todo tipo de productos Y una variedad impresionante Además de la oferta que tienen Por mañana ser 11 del 11 Si queréis hacer alguna compra mañana Os lo estoy recomendando Porque vais a poder hacer compras Con un porcentaje del super cashback activado Bastante heavy ¿Vale? De hasta 6 veces más Es decir Vamos a tener Hasta un 45% Del super cashback activado Es decir Si de forma habitual Ahorrásemos 5 euros Pues en esta ocasión Vamos a poder ahorrar hasta 30 euros Es decir Es muy heavy Y merece bastante la pena Solamente por hacer una compra Nos van a enviar un billete De una participación Donde vamos a entrar dentro De un sorteo Que está haciendo Letyshop Que se llama Letylotería Donde van a sortear 15 artículos Muy guays Entre Uno de los artículos que hay Son iPhones y MacBooks Así que Ahora en el siguiente story Os dejo el enlace Para que lo podamos aprovechar Y lo mejor de todo Es que aparte de sortear Esos 15 artículos ¿Vale? Van a sortear Un viaje valorado En 5.000 euros O sea Poca broma ¿Vale? Poca broma Solamente Para poder Participar En el sorteo Lo que tenemos que hacer Es acceder a Letyshop A través de mi enlace Que os voy a dejar por aquí Si no estáis registrados En la aplicación Os registráis A través del enlace Y así Aparte de aprovechar Los super cashback que tienen Pues entráis dentro De este sorteo ¿Vale? Y si ya estáis registrados Pues pincháis Hacéis la compra que queráis Con la firma de Miravía Y como siempre os digo Es una opción Para que tengáis en cuenta Siempre ¿Vale? Porque siempre tienen Porcentajes de super cashback Activados Con diferentes marcas Y de hecho Yo el otro día Compré unos billetes De avión Por Letyshop Y me salieron Muchísimo más baratos Así que Os dejo el enlace Para que podáis acceder a todo Y espero que os sirva Para que podáis acceder a todo Para que podáis acceder a todo Para que podáis acceder a todo